Música 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 Gracias, gracias. Saludos a la radio Chacán. Echa la puerta como un gil. Porque ya nos vamos pues. Para el otro lado del puente, digo. Para el otro lado del puente, dice aquí. Ahora espérame, porque ya se me tapó. Esa menos, esa. Saludos a la radio Chacán, en la iupe Zacatecas. A la radio Oaxaca también. ¡Eh, sí, Eduardo! Mi manchito quedo abandonado. Desde que te fuiste, mi triste quedo cien. El Capacán, donde el amor nacido está tan feliz desde que ya no se ve, ya la zona quedaba el naranja, donde no sentamos a platicar de amor. Cuando ves que se fue marchitando, igual que mi corazón, ya no vendrá el recuerdo de suerte cuando se volvió. Uh, Juan Mirada, que hasta los campos me preguntan cómo vuelven, y yo no sé si contestar, porque no sé si podrán, lo más seguro es que ya no regrese. El Capacán, donde el amor nacido está tan feliz desde que ya no se ve, 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 ya no se ve. El Capacán, donde el amor nacido está tan feliz desde que ya no se ve, 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 ya no se ve. El Capacán, donde el amor nacido está tan feliz desde que ya no se ve, 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 ya no se ve. Gracias por ver el video.